¡Buena, buena, buena, buena! Bienvenidos a este nuevo vídeo de King Jambo y, la verdad, esto es una pequeña historia, aunque es un poquito informativo, es algo muy, 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 muy bueno para vosotros, muy, muy, muy bueno. Es breve, pero muy importante. Pero antes voy a contar una pequeña historieta que tuve, que es que hace más de una semana creé mi grupo de Steam y yo dije, venga, comunidad de King Jambo ahí, súper épico, ahí con perfil mío de administración, y yo, hala, qué guay. Sí, realmente no era intención de que la gente venga, ¿vale? Sino para probar cómo es un grupo, cómo es crear un grupo y cómo se editan esas cosillas, que aún tengo que aprender algunas cosas, pero de repente los siguientes días venían 20 ya siguiéndome y yo digo, vale, esto es por hacer que mi grupo sea público. Pero bueno, de todos modos mucha gente ha dicho, wow, tío, por fin han hecho un grupo de King Jambo hace mucho tiempo y al final llega un momento en el que dije, bueno, si ya lo he creado, en fin. Es un grupo de comunidad de King Jambo, se llama así, con mi avatar, es muy fácil de verlo, la verdad, es una mía y fue acontrolado con una, con una, con una, como diría, un cupcake, una manda de mica ahí puesto en el centro. Y además de que me gustaría, y esto lo importante es, que todo el mundo que esté en mi canal de King Jambo, que le guste el Team Fortress 2, que son lo más importante, es que pueda venir a mi canal de King Jambo, que tanto puede estar en este link, en el vídeo, o en la descripción, o puede ser a dos cosas. Eso ya lo pensaré después. Bueno, aquí ya, la comunidad de King Jambo no es solamente para que la gente me vea o cosas de, tipo, oh, cuántos tendré en mi acosilla, porque paso hasta YouTube. Lo que quiero decir es que la comunidad de King Jambo no es, no solamente es mi canal, sino la gente que le rodea. Lo que quiere decir es que la gente puede dar opiniones, peticiones, sugerencias, ayudas para la comunidad, incluso, discusiones, debates, siempre y cuando no sean cosas violentas, ni palabras vulgares, ni insultos. Porque yo soy el jefe. ¿Sabéis quién soy? King Jambo, ¿no? Soy el jefe. Claro, claro. Eres el jefe. Y yo mando. Así que, el que toca los cojones a la comunidad de King Jambo, yo espero que no, por supuesto. Pues tendré que hacer buenas malas, ¿sabes? Pero bueno, no es tipo bloqueo al tío, sino a lo mejor si han dicho algo malo, pues bloqueo del comentario o borra del comentario. Vamos, siempre y cuando la gente respete, los demás lo respetan. Bueno, es solamente para que vengáis a la comunidad de King Jambo, porque es como una comunidad beta. Esto es importante, es una comunidad beta, porque no me lo esperaba y no he pensado ninguna cosa, ningún plan y demás. Pero bueno, ya que estáis aquí, pues ya podéis decir un montón de cosas. O incluso tener dudas y ya puedo responder, o incluso gente que se da muy bien puede responder. Pero bueno, al menos que guay, ¿no? Una comunidad de King Jambo. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo informativo y bueno, que os paséis muy bien en la comunidad de Steam de King Jambo.